Que Dios le bendiga hermano, que Dios le bendiga más, y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, vayan pasando. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!